Hola amantes de la ciencia y las curiosidades, bienvenidos a otra emisión más desde su canal Cuantíficos, yo soy Mario y yo soy Dani y el día de hoy les tenemos un caso que debería llevarse directamente con derechos humanos o más bien planetarios. Nuestro noveno planeta Plutón dejó de serlo, gracias a la Unión Astronómica Internacional, que cambió las características que debe tener un cuerpo celeste para denominar ese planeta. Esto nos dejó solo con ocho planetas oficiales, pero ¿por qué Plutón no es un planeta? Y... ¿Por qué nos pone tan tristes? ¿Qué hacemos sentados? Mario, 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 ¿qué haces? Así me los aprendí en la escuela. Tal vez es por lo misterioso que nos resulta Plutón, gracias a su lejanía, como alguna vez Herman Melville escribió. Estoy atormentado con una eterna aplicación por las cosas remotas, me encanta navegar los mares prohibidos. Hasta ahora Plutón encarna una lejana orilla misteriosa dentro de los mares prohibidos del sistema solar. Igual que Dani durante su infancia, Plutón fue discriminado por su tamaño y hasta la fecha continúa siendo un tema de debate. Por generaciones los niños han aprendido en la escuela que es un planeta y ahora salen a las calles a protestar que vuelva a serlo. No faltan los grupos de fanáticos plutonianos que protestan por su reincorporación al sistema solar, pero primero debemos entender que es un planeta. Y no pequeños productos de nuestro sistema educativo, no se llaman planetas porque antes se pensara que eran planos. La palabra planeta proviene del griego planetes, que significa errante o vagabundo, como Mario en la adolescencia. Desde la antigüedad el ser humano ha observado la noche con asombro, intentando comprender el origen de estas extrañas luces en el cielo. Se le llamó estrellas a cualquiera de estos objetos y muy pronto fue evidente que podían dividirse en dos tipos, las fijas que parecían clavadas en el cielo, y las errantes que se movían respecto a las otras. Así la teoría geocéntrica de... ¿Polomeo? Estableció que la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor de ella giraba el Sol, la Luna y las cinco estrellas errantes. A las fijas por otro lado se les consideró el límite del universo. Pero como nada tiene sentido sin una explicación mitológica, se pensó que estas estrellas errantes o planetas eran dioses, y se les llamó Zeus equivalente romano. Mercurio, Hermes para los griegos, era el mensajero de las dioses, por ser la estrella que se movía más rápido y estar más cerca de Helios, el Sol. Venus debía ser el planeta más bello y brillante. Marte, dios de la guerra, el único planeta rojo como la sangre. Júpiter o Zeus, el dios más importante, debía ser el planeta más grande. Y por último se le llamó Saturno al planeta que se movía más lento, en honor a Cronos, el dios del tiempo. Bueno, ahí van cinco planetas, pero no habíamos quedado que eran... ¿Ocho? ¿De dónde salieron los demás? No fue hasta la invención del telescopio que se encontraron nuevos objetos. No se sabe exactamente cuándo ni quién lo inventó. Lo único que sí es cierto es que en 1609 Galileo Galilei diseñó el suyo y dio comienzo a la astronomía moderna. Fue el primero a observar que Júpiter tenía sus propias lunas, hoy conocidas como los cuatro satélites galileanos. Hoy se sabe que Júpiter tiene un poco más de 60 lunas, y al no ver que todos los objetos giraban alrededor de la Tierra, comenzó a dudar que esta fuera el centro del universo. En cambio, creó un modelo donde la Tierra era un planeta más, que giraba alrededor del Sol. El modelo heliocéntrico. ¿Te suena familiar? A Galileo también se le conoce como el padre del método experimental, la base de la ciencia actual. Sí, Galileo es el padre de muchas cosas, incluyendo a su hija María... ¿Celeste? No sé, güey, lo escribió Mario. Es real, güey. Fue el primero en establecer que todos los modelos deberían comprobarse mediante la experimentación. Aunque suene obvio, en esa época fue toda una revolución. Experimentos tan sencillos como subirse a la Torre de Pisa y lanzar dos objetos de diferente masa y ver que caían a la misma velocidad, destruyeron la teoría de más de dos mil años de Aristóteles, que decía que los objetos caían según su masa. Por dos mil años, a nadie se le ocurrió aventar dos cosas para comprobarlo. ¡A nadie! De hecho, durante la misión lunar Apolo XV, el comandante David Scott lanzó un martillo y una pluma desde la misma altura y comprobó ante cámaras 350 años después que Galileo estaba en lo correcto. Una linda forma de homenaje. Como saben, las ideas de Galileo no fueron muy populares para la iglesia. Fue enjuizado por la Santa Inquisición y se vio obligado a retractarse. Lo condenaron a prisión domiciliaria donde pasó los últimos años de su vida. No sin antes mencionar su célebre frase ¡He por su mueve! Y sin embargo, se mueve. No quiero imaginarme cómo le hubiera ido en un juicio en México. Entonces, señor Galileo, ¿la Tierra es el centro del universo? No, en realidad la Tierra gira alrededor del sol. ¡No, no, no, no! En 1992, 359 años, cuatro meses y nueve días después de su sentencia, la iglesia en voz de Juan Pablo II reconoció su error y pidió perdón a Galileo. Más vale tarde que nunca, ¿no? Para que se den una idea, les recomendamos revisar la obra La vida de Galileo, del dramático, autorgo Brettolbrecht, sino viajas ley, donde expone el juicio de Galileo. En esa época, la palabra divina era el único medio para conocer la verdad, y cosas como la experimentación resultaban sin sentido. Ahí la grandeza de Galileo, padre de la ciencia moderna, y ese no es el nombre de una de sus hijas. En 1781, Urano se convirtió en el primer planeta descubierto por medio del telescopio, gracias a Sir William Herschel. Se le dio ese nombre por ser padre del dios Saturno y abuelo de Júpiter. Tras su descubrimiento, todos pusieron sus ojos en el cielo, esperando descubrir nuevos planetas. Algunos se dieron cuenta que las órbitas de Júpiter, Saturno y Urano no se comportaban como predecían las leyes físicas, por lo que debería existir un octavo planeta. Se hicieron los cálculos y en 1846 se encontró a Neptuno, el primer planeta descubierto por las matemáticas. Lo que nos lleva al último planeta, o explaneta. No sé, siempre sin cómo referirse a los exes. Después del descubrimiento de Neptuno, varios astrónomos advirtieron la posibilidad de que un noveno planeta también perturbaba la órbita de Urano. Lo llamaron el Planeta X, y comenzó una terrible carrera para encontrarlo. En 1930, Clyde William Chombo hizo el descubrimiento y muy pronto recibió el nombre de Plutón, homónimo de Hades, dios del inframundo. Y como a los gringos casi no les gusta echarse porras, se convirtió en el segundo planeta más popular, después de la Tierra, obvio, y Clyde en el más célebre astrónomo norteamericano. ¿O a poco creían que era coincidencia que el perro de Walt Disney se llame Plutón? Décadas después se descubrió la luna de Plutón, Caronte, el bartero de Hades. Por sus tamaños similares se les consideró un planeta doble, cada uno orbitando al otro. Pero el verdadero problema vino años después. Plutón está muy lejos, su órbita es demasiado inclinada y no se parece en nada a los demás planetas. Además, cada vez se encontraron objetos más cercanos a él, que además de parecerse en tamaño, formaban un cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper. Y no, no es la marca de cinturones con la que te pegaba tu mamá. En el 2005 se encontró a Éride, un objeto más grande que Plutón, que no es más grande que Rusia, y al que los descubridores y la prensa intentó llamar el décimo planeta. Las críticas nos hicieron esperar y con la mitad de la comunidad científica poniendo en duda la categoría Plutón, dos astrónomos uruguayos, sí, uruguayos, Fuerza Latinoamérica, Gonzalo Tacredi y Julio Ángel Fernández, propusieron redefinir el término de planeta. La historia a partir de aquí es complicada. Dos astrónomos uruguayos recolectando firmas para oponerse al imperialismo yanqui. ¡Las aguas negras del imperialismo yanqui! Finalmente, después de una telenovela de magnitudes astronómicas, la Unión Astronómica Internacional estableció en el 2006 la definición oficial de planeta. Número uno, el objeto debe estar en la órbita alrededor del Sol. Número dos, el objeto debe ser lo suficientemente masivo como para que su gravedad lo haya redondeado. Número tres, el objeto debe haber limpiado la vecindad de su órbita, o sea que no haya más objetos en su misma órbita. No es que la Unión Astronómica Internacional sea una asociación falocentrista, donde el tamaño sea lo único que importa. ¡Se va a presar! Parece que Plutón no cumple con el tercer requisito. Su masa es insuficiente para ejercer un efecto importante, como María la Cama. Los objetos como Plutón, Ceres y Éride, que cumplían solo con los dos primeros criterios, pasaron a llamarse planetas enanos. Pues como al final de todo, para bien o para mal, la ciencia la hacemos los seres humanos. La decisión no estuvo libre de controversias. Algunos científicos aseguran que con la nueva definición, planetas como la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno serían excluidos. Otros afirman que entonces la Luna cumpliría con todas las características de un planeta. Y el Estado de California lo declaró como una herejía científica. Ya saben, humanos. De hecho, la Cámara de Representantes de Nuevo México declaró que siempre que sea visible en el Estado, se le considerará como un planeta. Y el 13 de marzo del 2007 se instituyó el Día del Planeta Plutón. Illinois, Estado donde nació Clay Tumbo, en el 2009 dictaminó que Plutón fue injustamente degradado a planeta enano. Y rechazó seguir las normas de la Unión Astronómica Internacional. Espero que algún día se den cuenta de que se está peleando por una enorme roca helada a más de 7 billones de kilómetros. Sí, estos son 9 ceros. O sea que entre Plutón y nosotros caben 580 mil tierras. Mientras las protestas y las marchas continúan, la misión espacial no tripulada New Horizons, lanzada en el 2006, orbita alrededor de Plutón. Gracias a ella tenemos su mejor foto hasta ahora. Aquí una comparación de la foto del IFE de 1996 y la del perfil de Facebook en el 2015. En la parte inferior de la sonda se encuentra una urna funeraria con la siguiente inscripción. En el interior están los restos del estadounidense Clyde Tumbo, que descubrió Plutón y la tercera zona del Sistema Solar. Hijo de Adel y Murón. Esposo de Patricia, padre de Annette y Alden. Astrónomo, profesor, equivoquista y amigo. 1906-1997. Si les gustó este programa, no olviden dejar sus comentarios. Suscríbanse, compártanos y denle un like a la ciencia. Nos vemos en la siguiente emisión de... Cuantíficos. Y no olviden que... ¡No, boletos, no, chiquitos! El que no dude lo piensa.